Pues de nuevo aquí, en una edición más, la 58, me he acordado, en la 58 de Juego Interior, continuando con una segunda parte de un programa que ha tenido éxito, porque además está teniendo muchas visitas, que se llama 8 tips para pensar positivamente. Y esos tips, mejor que yo, se los conoce la persona que está conmigo, como siempre, que es Marc Agulles. ¿Qué tal estás? Muy bien, Mariano, claro que sí. Una vez más aquí, y encantados de estar aquí haciendo este programa, porque nos quedamos con las ganas un poco de, oye, ¿cómo acabará esto? Sí, efectivamente. Y al final es que siempre, cuando dejas un programa a medias, dices, bueno, vamos a ver si esto, pero como nos están siguiendo muchísimo y la verdad es que estamos muy contentos de ello, pues te da, te da, pues eso, vamos a trabajarlo un poquito más, ¿no? Y la verdad es que sí, que nos quedamos ahí con cuatro tips pendientes. Si te parece bien, yo creo que para la gente que se nos pueda enganchar en este, hacemos un pequeño resumen de lo que fue el programa anterior, ¿de acuerdo? Sí, yo creo que es lo mejor. Sí, sí, perdona. Que es lo mejor, y además es que también lo que estás mencionando tú, que lo decíamos antes de empezar, que te lo contaba, está al borde del primer programa de juego interior de llegar a 3.000 visitas, lo cual es, pues, una alegría. Y nuestra audiencia está subiendo, lo cual les agradecemos mucho. No sé si es que todos están viendo, los mismos están viendo distintos programas y los vuelven a ver, lo cual les agradecemos también. Pero oye, a mí me hace personalmente mucha ilusión salir de la media de 2.200 y pasar casi a 3.000 ya de media. Es altísimo. Hablando, claro, de gente que nos está siguiendo, al final eso es un reto para nosotros y una ilusión muy grande, porque eso quiere decir que el esfuerzo que estamos poniendo en esto y el trabajo que ponemos, pues tiene su recompensa, que es esa, no es ninguna otra. Es decir, que la gente nos esté escuchando y que realmente se lleven algo para sus casas o para sus despachos o incluso para sus canchas de golf, ¿no? Claro, todo esto yo creo que después del verano, que esta semana empieza, pues va a ser muy bueno para poder mejorar y hacer los programas con más calidad y con mejor situación y mejor información y mejor de todo. Pero bueno, esa es una historia que todavía queda mucho por avanzar. Todavía nos quedan... Mejora continua, estamos en ello. Más de dos meses hasta llegar a después del verano. Bueno, pues nada, arranca. Perdóname, teníamos la idea de los cuatro tips iniciales que habías dado. Exacto, la idea salía un poco de eso, del desarrollo. Para hacer un resumen de lo que es el programa anterior, que hablamos de que el pensamiento en positivo y ya habíamos hecho un programa en la radio hace muchísimo tiempo, cómo influía realmente en un resultado de manera positiva, ¿no? Y al contrario, pues eso, ¿no? Analizábamos un poco la forma en que solíamos pensar, ¿no? Como un poco de autorreflexión para que cada uno se llevara ahí el paquete, ¿no? De las cuestiones, ¿no? De cómo pensas. Si buscas el lado positivo de las cosas, incluso para estar... sacar provecho incluso de una posición ventajosa, ¿no? Porque cuando buscas esa parte positiva no tengas la menor duda de que estás buscando una zona de ventaja con respecto a mucha otra gente, ¿no? Esa psicología un poco del deporte que siempre hemos hablado, ¿no? Muchas veces la parte esa de, oye, ¿cómo trabajamos esto? ¿Cómo trabajamos aquello? Pues esto yo creo que era el pensamiento positivo y creo que es una de las claves más importantes en este mundo, en el mundo del golf, ¿no? Y también, pues eso, cuántas veces suceden cosas a tu alrededor que no salen como tú te esperas, aunque el resultado no es tan bueno como tú te esperas y automáticamente es a lo que hablábamos del cruise control, ¿no? En modo negativo y te pones ahí en eso, del cual también dijimos que es muy, muy fácil, muy fácil de entrar y muy, muy, muy difícil de salir. Siempre. Ese es como un estado en el que siempre está preparado para que entres y nunca está listo para que salgas. Entonces, eso es un handicap más con el que tienes que jugar y tener claro que si te permites entrar en ese modo de cruise control negativo, pues puede ser que no salgas y hablamos también, pues, de experiencias personales que vivimos, ¿no? Hablamos, pues, de eso, de los ocho tips. Nombramos por encima los cuatro primeros y ya pasamos a la materia, si te parece. Sí, sí. Hablamos de, pues eso, no precipitarse a la hora de tomar las decisiones. Muchas veces la primera reacción es precipitarse y incluso dejarse llevar, ¿no? No controlar las emociones, ¿no? Que al final es muy importante, ¿no? En esa situación. Y entonces, pues, tener ese control, esa capacidad de un poco de enfriamiento, de saber tomar la decisión de una manera más pausada, más tranquila, más, ¿no? Más en el momento, ¿no? El tip número dos es el tomarse el tiempo para analizar la situación, ¿no? Que podría ser una redundancia, pero en este caso no buscábamos eso, sino en tener un tiempo para analizar, ¿no? Para que no llegue al estado ese de la parálisis del análisis tampoco, ¿no? Sí, es verdad. Porque tiene que ser algo rápido. Estamos hablando desde que tú lanzas la bola, ¿no? Un poco hicimos ese ejemplo, ¿no? Primer golpe, ¿no? Lanzas la bola y a partir de ahí, desde que tú ya has lanzado esa bola y recoges el ti del suelo, todo ese tramo que tú haces hasta llegar a esa bola, ¿no? Cómo, pues, estos ocho pasos puedes irlo seguiendo con total tranquilidad y en cien, doscientos o trescientos metros, los que seas capaz de hacer, pues, cómo puedes tener esos puntitos que seguir, ¿no? Que son muy sencillitos y que además te ayudarán seguro directamente en ese resultado que, sin lugar a dudas, que todos queremos mejorar, que al final es lo que buscamos, ¿no? En todo esto. El tip número tres es cuando tengas varias posibilidades, ¿no? Pues, analizar bien todas ellas. Incluso hablábamos de la visualización, ¿no? Sí, básica. Bueno, es... Perdona, Dí. No, básico, básico. La visualización, evidentemente, es básica. Exacto. O sea, el tener la capacidad de ver, oye, esta opción, ¿qué resultado busco con ella, no? ¿Qué resultado me va a dar, no? Incluso visualizar lo que vas a hacer, ¿no? Cómo lo vas a hacer, qué golpe vas a hacer, qué tal, pues eso, ¿no? Entonces, teniendo ya bien analizadas todas esas situaciones, tú ya estás llegando a la bola, estás ya haciéndote una composición del lugar donde estás situada y de todas esas cosas, ¿no? De todas esas pequeños inputs que pueden, pues, variar en tu resultado, ¿no? Bien, el tip número cuatro que sería la toma de decisión, ¿no? Siempre hay que decidir, Mariano. No nos podemos quedar sin decidir. Evidentemente, yo creo que es lo más importante en la vida y también lo es aquí, ¿no? Bueno, yo, antes de que empieces con los otros cuatro tips y sin ánimo de pisarte ninguno, que no los conozco todavía y los has decidido tú, tú sabes que yo me estoy preparando para un torneo, que lo tengo esta semana, que voy a poder jugarlo esta semana, que son dos días, y que vengo arrastrando una erisión desde hace ya casi dos años, y va a ser la primera vez que vuelvo en serio a jugar. No sé lo que pasará, igual no consigo hacer nada, pero la verdad es que mi juego está yendo muy bien. O sea, me coloco en el tí de prácticas, me voy a jugar a hierba, incluso me echo algunos hoyitos y estoy bien. Lo que pasa es que tampoco quiero arriesgar mucho con mi rodilla, que se pueda lesionar y voy despacio. He mejorado mucho, pero una de las cosas más importantes que he notado ha sido el descanso. Tenemos tendencia en las prácticas, el tema de las rutinas, ¿no? Y también es importante el descanso, hay que descansar de vez en cuando. Yo ayer descansé y me he encontrado muy, muy bien esta mañana, he recuperado mi distancia, que no había manera, he recuperado mi swing, que no había manera. El cuerpo necesita descanso algún día por semana. Absolutamente. Al menos el mío. Y uniéndolo con el tema de la positividad, y es positivo para el cuerpo, a eso me refería, y es positivo para la mente, llevo dos semanas diciéndome lo guapo que soy y el tipo que tengo. Me explico. Me levanto y me acuesto recordándome que soy un buen jugador. Nunca te acuestes en un sueño ni te levantes en una esperanza. Y me levanto por las mañanas y me recuerdo que soy buen jugador. Te juegas bien, no te alteres, que tus emociones no sean las que te guíen, pero eso es ser intuitivo. Yo una de las cosas que personalmente me va muy bien en el golf es la intuición. Y sigue, me digo, siéntelo, siéntelo. Oye, pues he ido ganando en distancia, en posición, en situación, en swing. Y evidentemente, hoy que he tirado como 200 bolas, pues al final estaba muy cansado y ni lo sentía, ni no notaba nada, ¿no? Porque tengo problemas con mi tren inferior, evidentemente. No aguanta todavía para 200 bolas, ¿no? Y además muy deprisa. Lo que haré mañana, pues a lo mejor alargar un poco más el entrenamiento, reducir un poco las bolas. Hay que tomar decisiones, lo que decías. Sí. Y siempre va a producir una mejora. Yo creo que por ahí, pero yo quería marcar lo importante que es, como rutina, que ya hablamos en el programa anterior, ¿no? En el anterior. Pero también dentro del mundo de la positividad, es que te lo tienes que recordar, ¿no? O sea, tu profesor te puede decir que juegas bien, tu madre, tu mujer, pero es que, como no te lo creas tú, no sales adelante. O sea, yo creo que es imprescindible que te lo recuerdes y que duermas con ese convencimiento. Yo me meto de vez en cuando, antes del sueño, esa bola perfecta que va con el drive, esa bola perfecta que va con el pitch, o sea, de lo más dispar y del 7 y del 5. A mí me ayuda mucho a visualizar después, que tú hablabas de la visualización. Sí. Por eso lo quería unir. Porque si tú lo imaginas antes, es más fácil de imaginar después, cuando llega el momento. Y de hacer. Y de hacer, efectivamente. Y hay una cosa que también para mí ha sido importante. Una tontería, ¿eh? Pero no sé, a mí me estaba influyendo. He cambiado el color de la bola. Las bolas de prácticas suelen ser amarillas. Sí. Y yo soñaba con bolas amarillas. Y me he dado cuenta que no me funcionaba bien. Y ahora ya sueño con bolas blancas. ¿Ah, sí? Sí. Sueño con bolas blancas. Es más fácil soñar con la realidad, con lo que vas a tener que jugar, que con las prácticas. Y con las prácticas no vas a ningún lado. Por ahí me ha ido el tema. Pero bueno. Esto es otra historia. Tú ahora nos darás una lección de tips. No, no. Para nada, para nada. Y me ha gustado muchísimo que sacaras este tema porque precisamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Este, al igual que todos los deportes, trabajos o situaciones en los que tú requieras un estado mental de serenidad, de concentración y demás, requieren descanso. Eso es importantísimo. Siguiendo con las anécdotas te voy a explicar una historia que me pasó a mí. Ya como sabes tengo niños pequeños en casa, ¿no? Y las noches estas en vela, pues por desgracia siguen siendo bastante habituales. Normal. Entonces me sucedió una vez, ¿no? Que salí a jugar una mañana con un grupo con el que voy, que juegan bastante bien todos ellos. Y yo me engancho a ellos para ver si se me pega algo. Y entonces salí, hice un buen resultado. Me salió bastante bien en la mañana y tal. Y hicimos una vuelta y perfecto. Y al día siguiente, esa noche, pasé muy mala noche porque tuve a la pequeña con muchos problemas y tal. Y al día siguiente volví a salir con este grupo. Descanso. Y me decían, ¿pero qué te está pasando? No tienes, o sea, el drive no tiraba largo, las bolas no me iban prácticamente ninguna a donde tú querías. Una situación muy extraña, ¿no? Entonces me dijeron, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y lo que me ha pasado es que esta noche me pego, joder. Y estoy aquí dándole al palo sin saber realmente. Y es que además no puedes pensar positivo. Bísicamente no podía sacar fuerza de un drive. O sea, era así de claro. Es que no podía. Es que no. Es que lo que había hecho el día anterior, pues lo que fuera el resultado incrementado, en el día siguiente era, pero con un demerito de igual un 30 o un 40% y decías, ¿cómo es posible esto, no? Y es que se nota muchísimo, efectivamente. Además, ya de cara al tema de afrontar el positivismo dentro del juego, ¿cuán importante es el descanso? ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que si vamos flojos de sueño, no hemos descansado del todo bien, incluso en tu puesto de trabajo o con tu familia o tal, estás irascible, ¿no? Te das cuenta de que es muy fácil saltar, que te conviertes en algo que enseguida contestas mal o estás más irascible, ¿no? Pues esa situación es directamente proporcional en el campo de golpe, porque hay luchas contra ti mismo. Entonces ese descanso es importantísimo hasta en ese punto, ¿no? Porque va a ser muy fácil que si no estás bien descansado y no estás bien concentrado en lo que estás haciendo, no puedas alcanzar ese punto de positivismo y estés más irascible frente a tu situación, no controles las emociones. Es imposible, o sea, aunque sea la alegría de la huerta y tengas una confianza brutal en ti, siempre se pierde porque físicamente estás limitado y eso necesita es buscar soluciones. Y también ligando un poco con lo que has comentado luego de la autoconfianza, un poco del tema de decírtelo a ti mismo y de creértelo, yo una vez le pregunté a un profesional, oye, ¿qué hay que hacer para darle más metros al drive? Es una de las preguntas que yo creo que todos los amateurs queremos, pues aquello, alardear, ¿no? Oye, he hecho 250, ¿no? O lo sé, ¿no? Es una cosa que como que nos preocupa, yo creo que en exceso, ¿no? Pero bueno, yo he buscado esa pregunta con mucha intencionalidad y entonces esta persona me respondió con mucha sencillez, me gustó muchísimo, dijo, esto es coger el palo como si fuera un hierro más, Marc, y darle con toda la mala leche que puedas y ya está, es cuestión de confianza, me dijo, es cuestión de confianza. O sea, tú confía que pégale lo más fuerte que puedas, o sea, pégale, tú pégale, arregale bien fuerte, te va a salir mal, pues no va a salir como tú quieras, por lo menos has hecho más metros seguro y ya está, ¿sabes? Entonces, si se trata de metros, es que es verdad, fíjate que es fácil la respuesta, ¿no? Tú buscas metros, arregale bien fuerte, si es que hay, ¿no? Es así, ¿no? Vamos a buscar un poco más la sencillez, ¿no? Es el creértelo, ¿no? Sí, es así. O sea, toma confianza en eso y hazlo, hazlo, ¿vale? Es un poco el resumen también de los cuatro tips que nos quedan ahora ahí colgados, pues ese es el resumen, ¿no? Mucho es la autoconfianza y eso, ¿no? La toma de decisión. Pero sorprendentemente me los vas a contar justo después de una parada, porque ya llevamos 18 minutos, ¿vale? Perfecto, venga, hecho. Solo un momentito, volvemos ya mismo, ¿eh? Pero ya, ya mismo. Cuídense, chao. Te acompañamos, 24 horas, contigo. Te acompañamos, ¿no? Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Couching Golf? Con las firmas españolas de Marc Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De nuevo aquí, estábamos a punto de empezar con el quinto tip, ¿no? Quinto, sexto, séptimo y octavo los que tenemos. ¿Cuál es el quinto? Mar, que lo hemos mantenido aquí. Sí, que hemos estado ahí hablando de si hay que tomar decisiones o no, que era lo que hablábamos en el tip 4, ¿no? Y como hemos dicho, en la vida siempre hay que tomar decisiones, Mariano. Y una vez te decides qué hay que hacer, comprometerse con la decisión. No mirar atrás, ¿no? Es un poco, oye, ya has analizado todas las posibilidades que tenías. Las has visualizado. Has tomado una decisión sobre todas ellas. Es decir, has sido capaz de, estamos hablando de, en el recorrido que tú tienes, ¿no? Desde que has lanzado la bola hasta que has llegado a ella, ¿no? Y has visto en qué situación está esa bola. Has visualizado las posibilidades. Has tomado una decisión. Pues el compromiso. Es decir, a partir de ese momento, haz lo que quieras. Es decir, hay mucha gente que busca un punto en el infinito. Hay alguien que busca mirar un árbol como se mueve. Porque cambias el chip absolutamente, vacías la mente y solo, solo, solo aparece en tu mente un solo golpe. Y es el que has decidido hacer. Los demás desaparecen. Tienen que desaparecer. Tienen que desaparecer, sí. Porque es que si no, entonces, si no te comprometes con ese golpe que tú has decidido hacer, es lo que sucede, ¿no? Que al final, cuando estás ejecutando, pues te vienen las dudas. O sea, si al final decides en vez de tirar al draw, tirar al slice y no sé qué, y ya se va un poco para allá y la bola va donde no querías que fuera. O sea, absolutamente directo. Pues ese tema es importantísimo. Es decir, tener la capacidad de eso, ¿no? A mí me viene muy bien, pues mirar un punto al infinito. Buscas algo, no sé, un árbol. Aquí en Manises tenemos aviones, pues la cola de un avión. Pues alguna cosa que te distraiga, que te saque absolutamente todo lo que has estado pensando hasta ese momento. Y cuando vuelves a mirar la bola, ya solo piensas en ese golpe que has decidido hacer, ¿no? Cómo lo has decidido hacer y si hace falta, pues ya lo visualizas y vuelves a pensar, ¿no? El team número 6 es evidente, ¿no? La rutina pre-golpeo, ¿no? La anterior a golpeo, ¿no? Lo que sería la rutina que tú ejecutas habitualmente antes de golpear. Es imprescindible. Exacto. Eso es vital, ¿no? Porque es el momento en el que realmente estás concentrado en ese golpe y es el momento en el que realmente visualizas ese golpe de manera definitiva y lo ejecutas, ¿no? Vas a ejecutarlo tal cual como en la rutina, ¿no? Hay una parte que en muchos amateurs, y supongo que tú también habrás pasado por ahí, Mariano, yo me reconozco en ello, he pasado por ahí. Es el que haces la rutina de una manera y luego cuando ejecutas el golpe, te sale otra cosa, o haces otra cosa, diferente a la rutina. Incluso a mí me lo han llegado a decir, ¿por qué has cambiado el golpe? ¿Cómo que he cambiado el golpe? Sí, sí. La rutina, el swing de rutina, lo has hecho de una manera, en tu rutina, y luego cuando has golpeado lo has hecho diferente. Fíjate, yo no hago swing de pruebas. Lo he eliminado precisamente por eso. Solamente muevo un poco hacia derecha e izquierda el palo, como 30 grados a la derecha y lo dejo mover a otros 30 a la izquierda, simplemente para saber que tengo que ir por ahí, pero no lo hago. Mis rutinas cada vez son más mentales y recuerda colocar las manos de tal manera, eso es lo importante, porque es ahí donde se me va a mí todo, en un momento determinado. Pero no en el swing de pruebas, que efectivamente me crea problemas. Me crea problemas, no me merece la pena. A mí me sucedió esto durante una temporada y estuve bastante trabajando ese tema y tal, y al final conseguí igualar bastante una cosa con la otra. Sí que es cierto que hay muchísimas otras cosas que te llenan la rutina antes del golpeo, como es lo que tú muy bien dices, el grip, cómo estás posicionando la cara, cómo te enfrentas a la bola cuando estás posicionando esa cara. Es imprescindible. Exacto. ¿El qué, perdón, perdón, qué dices? Que es imprescindible. Exacto. Es decir, tener claro cómo estás colocado, cuál es tu stance frente al objetivo, etc. O sea, es que al final todas esas cosas hay que trabajarlas y evidentemente el grip, cómo lo estás cogiendo, según el tipo de hierro que estás cogiendo, etc. Entonces, en esta situación sucede muchísimo. Al final, lo que quería decir un poco con la experiencia que a mí me sucedió y que yo creo que a muchos amateurs les ha podido pasar, es el hecho de ejecutar un swing de pruebas, que eso es muy habitual en el golfo materno, incluso en el profesional. Hacer un swing de pruebas, visualizar lo que vas a hacer y entonces golpear, eso en la rutina pre-golpeo. Pues esa situación, si hay mucha diferencia, no tengas la menor duda que es un tema de compromiso con el golpe que tú has tomado. O sea, no tiene más. Es decir, tenías varias opciones y cuando has ido a tomar la decisión, la has tomado pero no te has convencido de ello, ¿no? Un poco va muy en la línea de lo que decías tú antes, ¿no? De decírtelo todos los días. Oye, tú sabes hacerlo esto, lo haces bien, tienes controlada la situación. Es que si no vas con tantas dudas al campo, tantas dudas al ti del uno, tantas dudas al siguiente. O sea, es que o te lo recuerdas tú o no te lo va a recordar nadie. Y además es que es tu cerebro el que lo tiene que asumir, ¿no? Además es así, exacto. No vale que te lo digan, sino que lo más importante es que tú te lo creas, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? Y eso es importantísimo. Pues eso es tan importante como esto, ¿no? Como tomar la decisión y ser capaz de decir, me comprometo con ella, ¿no? Yo era una de las cosas que también tengo que decir que me lo decía muchísimo Eloy, mi entrenador. Me decía, Marc, comprometete, comprometete, que no te has comprometido, comprometete. Y yo decía, coño, ¿quiere decir compromiso esto? ¿Sabes? No entendía por dónde iba. Pues cuando empiezas a jugar más de manera asidua y de una manera más continua, te das cuenta del significado de las cosas, ¿no? Porque van apareciendo estas cosas, ¿no? Y son situaciones que dices, ahora entiendo lo que quería decir con el compromiso porque no puedes tener dudas, ¿vale? Has de tirar para adelante. Pues entonces ejecuta el tip número 6, ¿no? Ejecuta tu rutina, la rutina que siempre tienes. No te olvides jamás de hacerla, aunque te estén dando prisa. Muchas veces tenemos la gente a meter el pánico a la bola que viene por detrás. Siempre. Estás jugando detrás y al final ni haces el ataque a la bola para encargar la cara. Ni el tal, ni te colocas como Dios manda, ni haces tu rutina y al final te sale un churro patatero cuando tú querías, ¿sabes? Y es que esa es la situación, ¿no? Los que estamos siempre pendientes de los demás tenemos tendencia a sacarnos de todo esto por culpa de lo mismo, de estar pendiente de los demás y no estar pendiente de uno mismo a veces. Exactamente. Hay que volver a la rutina, hay que volver a ti, hay que volver a estar siempre pendiente de ti y ya está. Exacto. Y ser capaz de montar la rutina y no sacarte de la cabeza el tema de que estás jugando al golf cada vez que inicias un golpe, bueno, cada vez que inicias la aproximación a un golpe, lo que tú bien decías, ¿no? En el momento que levantas el ti, pues ya cuando vas camino de aquello tienes que centrarte en lo que hay, en lo que hay, comprometerte en lo que hay. Exactamente, exactamente. Cinco minutos. Vamos a cinco minutos. Ok, ejecuta tu rutina y golpea lo más fuerte que puedas. O sea, golpea con convencimiento, con fuerza, con seguridad, con dale caña a la bola, ¿no? Que eso es al final lo que también es importante, ¿no? El tener ese impacto. Exacto. No sé qué jugador de estos profesional de hace unos años y tal, leí un artículo que decía hay que pegarle a la bola siempre con fuerza, ¿no? No hay que tener miedo a darle, ¿sabes? Entonces, que sea un swing fuerte el tuyo, ¿no? ¿Sabes? Pues eso, aunque sea un golpe suave y tal, pero con convencimiento, ¿no? Más que incluso que con fuerza, ¿no? Con convencimiento, que se pasa lo que vas, ¿no? Y ya el tip siete y el ocho, hay quien los podría incluir en una rutina post-golpeo, ¿vale? Que hay gente de que habla esto, ¿no? Hay gente que habla de rutinas pre y rutinas post, ¿no? Bien, cada uno como quiera, ¿no? El tip ocho sería ya estudiar el resultado para ver qué has obtenido de ese golpe, ¿no? Incluso ahí entra la parte esa de ver los errores como una oportunidad de mejora, ¿vale? Esa capacidad de decir, oye, algo ha funcionado bien, ¿no? Una autocrítica sobre la situación, una autocrítica positiva, constructiva. Vamos a buscar el resultado que ha pasado y analizarlo, ¿no? Ha sido lo que yo quería. Y si hay que jugar desde el rato, no juega todo el mundo, incluidos los profesionales, pues también, ¿no? ¿Cómo quieres decir? Que si hay un error y te vas al rato, pues si hay que jugar desde el rato, se juega. Y si te vas al bánker, pues desde el bánker también se juega. Y es lo que hay. Hay muchísima gente que teme los bánkers. Oye, otra bola en el bánker, qué desastre. Oye, si el bánker al final es una parte más del juego, o sea, es que no tiene nada especial. Te ha caído al bánker, como te puede haber caído en el rato, efectivamente. Como te puede caer en calle a 25 o 30 metros de la banderita, ¿vale? O del green, y hacer un golpe, luego un desastre, ¿sabes? O sea, que eso nos ha sucedido a todos. Sí, sí. Incluso a los profesionales, ¿no? O meter 5 patch, no 2, no 3, sino 5, que también le pasa a los profesionales. Exacto. Luego cerrar con 5 o con 4 patch y dices, bueno, o sea, lo yo ya está arreglado, ¿no? Pues esa situación, ¿no? Estudiar el resultado para futuras posibles mejoras, ¿vale? De una manera constructiva, autocrítica, constructiva, y buscar, pues eso, ¿no? Ver los errores como una oportunidad de mejora, ¿no? Sí. Yo creo que eso es importante, que todos tengamos esa capacidad de análisis, ¿no? De hacer, pues eso, bonito hasta un golpe malo, ¿no? Entre comillas, no sé si me estoy explicando. Sí, claro. El saber decir, oye, pues he sacado esto, esta situación, ¿por qué no me ha salido como yo quería, lo que estaba buscando y tal? Pues pueden ser mil variantes, pues intenta analizarlo, ¿no? Y luego el octavo, que sería el último tip, digamos, para cerrar este tema que nos ha llevado dos programas, sería, pase lo que pase, no pierdas la sonrisa y sé positivo, ¿vale? Intenta siempre, siempre controlar las emociones y nunca pierdas la sonrisa. Es decir, no vale la pena, un mal golpe no vale la pena que te quede y da la sonrisa, porque entras en el cruise control negativo y acuerda, es que eso es muy difícil de salir y muy fácil entrar. Muy fácil. Es decir, otra de las cosas que me recuerdo antes de ir al campo y durante esta semana he iniciado, coincide mucho con lo que tú estás diciendo, y es, ¿a qué he venido aquí a divertirme? ¿A qué he venido aquí a divertirme? Y me lo estoy recordando constantemente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pásamelo bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pásamelo divertirme. Y es que si no, no te puedes divertir. O sea, estando amargado en un campo de golf o en la oficina, no te puedes divertirme. Y además tu rendimiento es malo. Siempre va a ser malo. Sí, sí, sí. El estado negativo te lleva a resultados negativos absolutamente directos. Claro, siempre, siempre. Es la base de todo esto. Sí, 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 sin lugar a dudas. Refresca los ocho. Dale un círculo y nos vamos hasta el programa que viene. Exacto, al final es eso, buscar pequeños cambios. También cuando hablamos incluso de esa positividad en tu juego y en tu capacidad de hacer las cosas. Yo quería aprovechar para sacar este tema. Si tú no buscas la parte positiva de las acciones, no te vas a dar nunca una oportunidad de mejorar. Entonces busca esa oportunidad de mejora en esos errores que hayas cometido y en esas situaciones que hayas generado. Y entonces busca la parte positiva. Vas a partir siempre de un lugar y de una posición de ventaja con respecto a mucha gente. Eso no tengas la menor duda porque tú vas a afrontar de una manera más convencida y más segura cualquier otro golpe que tengas que hacer en el futuro. Y entonces no buscar grandes cambios tampoco. Hemos hablado muchas veces que incluso los programas que hemos hecho del tema de las rutinas y tal. No busques grandes cambios en tu manera de hacer o en tu tal. No, no, no. Pequeñas cosas. Las pequeñas cositas que tú puedas manejar y controlar. ¿Vale? Pues esos pequeños cambios que tú creas que te puedan aportar algo positivo, incorporalos. Y entonces eso te va a hacer mejorar. Y busca siempre pues eso. Que sean cosas pensadas en positivo. No es no voy a hacer esto, sino es voy a hacer lo otro. Son pequeñas cositas que a veces se nos olvidan y que nos resulta muy fácil entrar en el no, 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 no. Y es el sí, 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 ¿no? El dejar, el tener qué tengo que hacer, tengo que conseguir, tengo que, ¿sabes? Y buscar más el cómo voy a, ¿no? Cómo conseguir esa situación, ¿no? Y un poco pues eso es un poco el resumen, ¿no? Pero eso, que un mal golpe nunca te quite la sonrisa. Que no te quite la sonrisa. Pero en el momento en el que pierdas esa sonrisa en el campo de juego, tienes que ser consciente de que tú mismo te estás dejando llevar y estás ya en modo cruise control negativo. O sea, vas a estar muy, 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 muy fácil en situación de perder muchos más puntos y sumar muchos más golpes. No, es un buen problema. Tenemos que volver sobre ello dentro de unos meses porque la positividad yo creo que es básica, ¿verdad? Sí. Igual que las rutinas y buscar algo que la conjugue y la estudie un poco más en detalle, lo hemos hecho, ¿eh? Pero buscar algunos ejemplos muy determinados del golf o de cualquier otra situación. Sí, sí, sin lugar. Eso será en otro programa, no el de la semana que viene, que todavía no sabremos cómo es. Y si te parece lo dejamos ahí, hasta la semana que viene. Y ha sido un verdadero placer estar contigo como siempre y señoras y señores, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a todos y animaros a eso, a que nos consultéis y nos mandéis mensajes y que hablemos de temas que os puedan interesar. Sí, estaría muy, muy bien. Yo creo que se van a ir animando. Sí. Muchísimas gracias, Mar. Muchísimas gracias, señoras y señores. Cuídense y hasta el programa que viene, que será para mí mañana, para ustedes, para Mar la semana que viene. Cuídense. Chau, chau. 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 Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es. Así como CoachingGolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño. Ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.